reto de la abundancia día 8 define lo que sería para ti libertad financiera esta situación financiera en la que no dependerías de nadie y en la que tuvieras absoluta libertad para gastar y hacer todo lo que te salga del corazón esa libertad donde el dinero y la abundancia no se acaban piensa cómo se manifestaría esto en tu situación ideal piensa en lo que te liberarías piensa en lo que ganarías piensa en las vivencias concretas que te gustaría experimentar piensa quién serías tú en esa situación